Saludos a todos y a todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspy y esto es League of Legends y estamos en otra ruleta de ahora, me ha tocado Kale, o Kale, o Kale, como se diga, en fin, nunca he sabido como se dice. Vamos a llevarla a full AP y os voy a explicar por qué, he tenido dudas realmente, a ver, vamos a llevarla con esto, sí, a tomar por culo, por ejemplo, como inicio, ya ha muerto alguien, en fin. Eh, digo que he tenido dudas porque este personaje empezó siendo support de AP y tal, pero realmente hace mucho que no se juega de esa manera, o sea, tendría que llevarla a D, pero no, hace mucho que no se juega de esa manera. También he visto que tiene varios escalados híbridos, realmente, o sea, con lo que digo, pues si es un híbrido tengo que llevarlo tanque, pero tampoco se juega de esa manera, se juega como si fuera un AD Carry, con mogollón de velocidad de ataque y tal, y como los AD Carry son de ADs, pues vamos a llevarla a AP. Es el razonamiento que he llegado al final, ¿sabéis? No sé, es un... este personaje es muy raro, o sea, se sale un poco de todas las estadísticas. Ya digo, es un personaje de AP, pero que es híbrido y que ahora se juega AD, o sea, con lo que... ¿Cómo lo llevo? ¿Sabéis? Pues al final full AP, voy a tomar por culo, para llevarlo de alguna manera. Dios, qué paliza nos van a dar, ¿verdad? Este pocket tan absurdo. ¡Ja! ¡Caile full AP! Le escala casi todo, realmente. O sea, este personaje no se lleva ya de AP, no lo que te entienden nunca, porque es bastante basura, hay que reconocerlo. O sea, quiero decir, como support, por ejemplo, tenía una de las peores curaciones del juego, es así, o sea, es de las peores que os vais a encontrar. A no ser que se la mejoraran últimamente, porque hace que no juego con ella tres eternidades. Tenemos un Yorick, por cierto. Dios. Ese campeón mítico de leyendas que no sale nunca, y que dentro de una semana se va a poner ultra hiper mega de moda, porque sí. Es cuando la gente se dará cuenta de que el Yorick antiguo, es decir, este, está bastante roto, en realidad. ¡Ja! ¡Ja! ¡No sé! Me bloquea todo el básico. ¡Ja! ¡Oh! ¡No! ¡Hala! Me tiran en Ignite, ¿sabéis? ¡Hola! ¡No he podido ni curarme! ¿Cuánto CD tiene esta basura? ¡15 segundos de curación! ¡15 segundos de la puta curación! ¡Y ni siquiera le baja! ¡No le baja con su... en fin! ¡Basura! Ya no tiene sentido llevar la AP, ¿veis? No tiene sentido ninguno. Es puta basura. ¡15 segundos la curación! ¡Su puta madre! Ya digo, hace muy gollón que no jugo esto. ¡Guau! O sea, cuando os digo que este personaje de support... No, o sea, es por algo, ¿eh? Este personaje dejó de jugarse de support hace muuucho tiempo. Talón, please. Gracias. Tendría que subirme la E, ¿no? Supongo. Bueno, si la llevase velocidad de ataque, claro. Pero como no va a ser el caso... Pues vamos a subirnos o la Q o la W. Voy a ir alternando, yo creo. Ya tienen ultis. ¡Qué asco de gente! ¿Cómo tienen ultis ya? Yo acabo de coger el nivel 5. Joder. Nos han tirado todas las ultis a la vez. Qué triste. Le ha matado con un básico. Llévame a la batalla. Llévame a la batalla... No. No te voy a llevar a la batalla. Kale. Kale. Como se pronuncia. Porque eres una basura. Ya digo, este personaje de velocidad de ataque y tal sí es bueno. ¿Sabéis? O sea, ahora. La Bill coreana que se llamó en su momento. Y que ahora es la Bill normal. Pero en su momento era la Bill coreana. Algo súper novedoso que nadie había jugado nunca. Este personaje a velocidad de ataque. Ni curándote. Dios. Kaleapé. Kaleapé. Es basura. No mete un comino. Kaleapé. Good game. Rito. Best compo. Deía. Qué puta composición asquerosa tienen. Es verdad. O sea, fijaos en esto. Son todos los personajes asquerosos. Vamos. Voy a ir curándoles. Yo qué sé. Vamos a ir alternando, ya digo. Entre curación y Q. Con mi dulce cup. Ja. Ja. Ya digo, la Bill coreana que ahora es la Bill normal. Y es por la Bill normal porque todas las demás Bill son basura con este personaje. O sea, de hecho, después de que sacaron la Bill coreana, nerfearon a este personaje porque la Bill coreana estaba ultra hiper mega cheta. Es así, o sea... Y se pasaron tanto con el nerfeo que ahora solamente la Bill coreana es viable. Todo lo demás es basura, ya digo. Todo lo demás es basura, ya digo. Ja. Ja. Por eso llevarla de AP ahora mismo, pues es bastante troll. Y por eso la estamos jugando. Ah, sí. Por si tenéis alguna duda. Ya digo, la curación de Kyle es basura. O sea, puta basura. Vale que da velocidad de movimiento, pero es basura. Lo único bueno que tiene este personaje es que el ulti no gastaba nada. Es lo único bueno. Ah, sí. Y ya. Ja. Me curo mucho. Bueno, si me la hago full, 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 full AP, acabará curando bastante, supongo. Yo que sé. Ya digo, aún así tiene de las peores curaciones, ¿eh? Si no, la peor. Creo que la peor es la de Alistar realmente, pero vamos. Casi. O sea, andará por ahí. Ok, en plan. Ok. ¿Qué mierda es esto? ¡Dios! Deja de tirarme basura. No, voy a morir. Tiran mucha basura, ¿eh? Es que puta mierda de equipo. O sea, fijaos en esto un momento, ¿eh? Gunplan, Malzahar, Zaira, Zilean y Shen. Es como... Solo faltaba que en vez de Shen fuera, yo que sé, Belkoz o algo así, o Heimer, para dar asco también. Y ya, vamos. Ahora te den ganas de matar a alguien. Vamos a esperar por esto. Que el oro va aquí bastante rápido. Bien. Sigamos subiendo cosas, yo que sé. Como no me decido, ya digo, entre la Q y la W, pues las voy alternando. Pero es una basura de curación. Ahora con los nuevos ítems de support, realmente. Estos que te mejoran la curación a lo bestia. Como el nuevo Mikael y tal, y el incensario. Pues igual hasta... Yo que sé. Dios. Es que es demasiada mierda. No sé ni a quién darle el ulti. Es demasiada mierda. Por todos lados. Cielo santo. No sé ni a quién tirarle el ulti. A mí no, desde luego. O sea, quiero decir, yo soy el que menos está haciendo. ¡Hala! Se te fue, se te fue. Mucho, mucho, se te fue. ¡Hala! Bueno, hemos salvado a Talon, yo que sé. Parece que Talon lo está haciendo bien, así que... Se me va la pinza, pero lo está haciendo bien. ¡Dios! Pues ya digo, con los nuevos ítems. El nuevo Mikael, el nuevo incensario. El Grial. Igual hasta sería viable otra vez que hayle de support. Igual. Pero tendrías que hacerte sola esa Vigilu. Si no, es imposible. Encima es que hay un puto Cilean. ¿Sabéis qué asco? ¿Qué nivel de asco? Es por si acaso te dirás en plan, si quieres matar a alguien, en ulti de Cilean. Puta composición. Horrible. Se os va, se os va, se os fue. Se os fue mucho. No ha sido una buena idea, Clef. No, no, no... No, eh. Algo me dice que no. Y me da que este pavo tampoco sabe jugar a Yorick. Me da de la nariz. Cuando diríais, ¿quién sabe jugar a Yorick ahora? Sí, la verdad. Es una buena pregunta. Irónicamente, yo sé jugar a Yorick. Así, irónicamente. Al nuevo Yorick ya veremos. ¡Ataque! Se te va, Clef. Se te va mucho. Se te va, no quiero decir nada. Se te está yendo. Estoy tanqueando yo la torre por ti. Así se te está yendo. Pues me curo. No, ya digo, la peor curación del juego la tiene Alistar. Pero esta es la... Creo que es la segunda peor, o sea... Al menos la de Alistar es en área. Joder. La virgen. Venga, bajamos un poco el CD. Está siendo muy triste. Joder. Lo que pega a Cilean también. ¡Dios! Esta ruleta va a ser muy absurda. A Sen no le hago nada. Ni cosquillas. A Sen ya directamente no le hago nada. O sea... Creo que ni me molestan atacarle. ¡Hala, hala! Más cosas. ¡Más cosas! No le hago una mierda de daño. Rito, please. Este campeón sin la build coreana ya... Es basura... Bastante, o sea... Wow. Rito, please. No le debéis echarle un ojo a Cile, ¿eh? Que no... No. Punto. Punto final. No. Ya digo, eso es lo que pasó. O sea, si tenéis alguna curiosidad de qué le pasó a este personaje, fue eso. Este personaje antes era viable. Jugarlo como lo estoy jugando yo ahora, más o menos. Luego sacaron la build coreana que estaba hiper, ultra, mega rota. No tenía ningún sentido. Y Rito, viendo eso, dijo... Ah, sí, pues la nerfeamos. Y la nerfearon tanto, que ahora solamente la build coreana es viable. O sea, las demás builds que eran normales pasaron a ser mierda. Y la build coreana que era super rota, pues pasó a ser normal. Y ya. Ya digo, Rito, echadle un ojo al personaje, que... Sí, ¿sabes? Y yo antes esto lo jugaba de support, ahora ya no. ¿Para qué? ¿Para qué vaya a jugar esto ya de support? No tiene sentido. ¡Vamos, Cale! ¡Kyle! ¿Cómo te llames? Nunca he sabido pronunciarlo bien. ¡Corre! Puedo empezar a tirar las curaciones por velocidad de movimiento. Sería otra opción. Toma. Se os va, se os va, se os va, se os fue. Dios, qué asco de equipo, en serio. Qué asco de... ¡Asco! O sea... No hay otra forma de describirlo. ¡Asco! ¡Asco y ya! ¡Va, virgen! ¡Dios! Y mira que tenemos dos asesinos, ¿eh? Pues da igual. Da igual, esto lo vamos a perder. Me da... Por bastante. ¡Ulti, hijo de puta! ¡No! Bueno, ha sido de ejecución al menos. ¡Está vivo todavía! ¡Maldito Cilean! ¡Qué OP está este personaje! Y nadie lo juega casi nunca. Este es justo el caso contrario. Este personaje está OP y no lo juega casi nunca nadie. Como sepáis apuntar un poquito con las bombas, está jodidamente roto. Venga, vamos a continuar. ¡Fula P! ¡Lich! No, ¿verdad? No le veo el sentido al Lich. ¿Tienen resistencia mágica? Tampoco, realmente. Pues Rabadon. Y ya. Curaremos mucho, mucho, mucho. Se te acaba de ir mucho, Talon. Y, de hecho, le acabas de pasar la mierda esta allá por él. Toma. Bueno, la Q pica un poco. Mete 400, pica un poco. Joder. No puedo hacer nada. Lo que pega la bomba. Rito, please. Lo que pega la bomba de Cilean. Aplica el Luden con el ataque básico de la E. Qué absurdo. Estoy descubriendo cosas, ¿sabéis? Así con la tontería. Cosas que nunca me había planteado. Qué asco de hipo. En serio. Y según se acerque en late va a ser peor todavía, ¿eh? Porque Zaira en late, Gunplan en late es como... ¡Guau! Va a dar mucho asco. ¡Hala! ¡Hala! Más plantas de mierda. ¡Qué horrible es esto! ¡No! ¡No! Ya pensaba. No estaba seguro si me iba a matar o no, ¿eh? Mete un huevo. ¡Hala! El otro que no se le va a la pinza. El otro que no se le va a la pinza. ¡No! ¿Por qué había una bomba de Cilean aquí? ¡Hola! Sí, Cilean estaba por aquí. ¿Por qué había una bomba? ¡Jo! Cago en la puta. No la he visto. La he visto muy tarde. Voy 0-7, por cierto. ¿Veis esto? ¡Qué asco! Entre los barriles y las bombas. ¡Qué puto asco! Y las plantas. Y los bichitos de más... ¡Qué asco! Puto equipo asqueroso. ¡Guau! O sea, hacía tiempo que no veía una composición tan asquerosa, es verdad. ¡Qué nivel de arcada! Dios, ¡qué puto nivel de arcadas me estáis dando! Y el Sen en el puto medio dando por culo. Mientras tanto, ¿lo veis? Mientras tanto, el Sen en el puto medio dando por culo. ¡No! ¡No! ¡Vamos, Yorick! Tú puedes aguantar. Eres un personaje absurdo, tú también. ¡No, Yorick! Le ha matado a una planta que había por ahí. ¡Qué composición tan asquerosa! ¡Qué asquerosa! Ni jugando normal, eh. Ganas esta composición. Da mucho asco. ¡Hala, hala! ¡Hala! Ni jugando normal. Me cago en la puta. O sea, tenemos dos asesinos que no pueden hacer nada. Contra esta composición, ya digo. ¡Hala! Lo que quita Cilean ya. Una bomba, eh. Lo que quita. Me cago en la puta. Solamente tiene una puta habilidad de ataque, Cilean. Pero mete. ¡Como su puta madre! Mirad esto, ya veréis. ¡Pum! Un tío que me ha medido tanque. Te, 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 te. Joder. No se puede esquivar todo. Hay demasiada mierda. Hay demasiada puta mierda por todos lados. ¡No! ¿Cómo me ha rebotado esto? ¡No puedo ayudarte! ¡Hala, el otro! ¡Hala, el otro! No puedo hacer nada. Ahora me dirán, eres inútil. No sé qué... No puedo hacer nada. Entre barriles, bombas y plantas. Es como, venga, pasa por ahí. Y no me ha dado tiempo ni a tirarme esto. ¡Vale! Por el puto taunt. O sea, barriles, bombas, plantas. ¡Joder! Los bichitos de Malzahar también, es verdad. Se me olvidan. Y entre medias el Sen dando por culo. Poniéndose en el puto medio todos. Full tanque. O sea... ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Vaya composición. O sea, ni queriendo, Rito. Ni queriendo la haces más asquerosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte ya, puto Sen! ¡No le bajamos ni la vida! ¿Te quieres hoy día? ¡Pesado! ¡Cansino! ¡Joder! Encima. ¡No! ¡No! ¡Dios! No tengo la E. ¡Ataque! No voy a matar ni a uno, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Voy a quedar cero, ¿verdad? Por primera vez. ¡Guau! Creo que es la primera vez que no mato a nadie, ¿eh? Yorick, please. ¡Hala! Estoy muerto. Si no me mata una cosa, me mata otra. ¡Guau, tío! ¿Cuánto va el Cilean? Ya tengo curiosidad y todo. 12-6. 14-6. ¡Joder! ¿A qué leche le va la pinza? Ya digo, si por algún casual alguno de ellos está a punto de morir, ulti de Cilean. O si no, ulti de Sen. Y... ¡Ah! ¡Qué asco! Esta compresión es... ¡Dios! O sea, ¡guau! Lo que digo, hacía tiempo que no veía esto. Y encima que les haya salido al azar, que es lo más acojonante de todo. ¡Marete ya! ¡Pesado! ¡Morid! ¡Pesados! ¡Que me he tirado el ulti a mí! Bueno, pues morid. Por tirarme el ulti a mí. Que no estoy haciendo nada. Pues 0-10. ¡0-10! ¡Qué triste! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Hostias! Vale. Vamos a pillar algo de penetración. Para Sen, básicamente. Bueno, porque no le hago nada. O sea, le hago cosquillas. No, al menos ya curo un poco, ¿no? Y eso. Sí, bueno. 400. No está mal. ¿Veis? Cura 400 en full AP. Yo creo que con una build de esas de... Ya digo, de Grial y de Mejai. O sea, Mejai y Mikael. Y el incensario y tal. Yo creo que podría curar bastante. O sea, podría quizá volver a ser viable como support. ¡No le hago nada! Súper triste. ¡Dios! ¡No le hago nada! ¡Demasiada mierda! ¡Mirad esto! ¡Qué puto asco! O sea... Y encima el malzakar lleva la relay también, ¿verdad? Para pagar por culo. Y la Zayla también. Así... ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué asco! ¿Que les haya salido esta composición al azar? ¿Están así? ¡Guau! O sea, que les hayan salido estos campeones al azar. Están... ¡Joder! No podíamos hacer nada. Ya digo, había barriles, plantas, los bichitos de malzakar, las bombas de Zilean y por en medio se van dando por culo. Y ya. Haz algo. Ya digo, como intentes matar a uno de ellos, el que sea, ulti de Zilean. Y si no, ulti de Zen. Y mientras tanto te van reventando con toda su puta mierda. Que si te meto con el barril y te explota y te ralentiza y luego el otro te tira la bomba encima. Y las plantas están dando por culo también. Y los bichitos. ¡Ah! ¡Asco! ¡Asco de composición! ¡No se podía hacer nada! ¡Dios, qué fuerte! Es la primera vez que no me llevo ni una puta kill. O sea, ¡guau! ¡Qué nivel! Acaban de superar el nivel del asco más grande que he visto nunca. O sea... ¡Puto asco! ¡Guau! Ya digo, no podíamos hacer nada. Ni aunque me hubiera tocado un personaje OP, da igual, no podíamos hacer nada. Punto. Su composición era más OP. Y ya está. Me iba a tomar por culo. ¡Jodete! Y ya está. No puedes hacer nada. ¿Qué hubiera sido más asqueroso? Es que no se me ocurre. ¿Cuál de ellos lo sustituyes por otra cosa y es más asqueroso aún? A ver. Ya digo, no sé. Sen lo sustituido por Heimer, quizá. No, no. Pero es que Sen realmente estaba ahí en el medio, ¿sabéis? Tanqueando. O sea, estaba haciendo la función. Tanquear mientras todos los demás te echan su mierda. Las plantas, los barriles, los bichitos, las bombas... Todo. Y mueres. ¡Ay! En fin. Pues ya digo, no había nada que se pudiera hacer. Sin más. O sea, ya está. Ni aunque hubiera tenido un personaje OP. Pero no. Tenía una K y L a P. Ay, Dios. Riot, en serio. Revisad a este personaje. Que algo anda mal con este personaje. O sea, debería caerle otro rework. A este personaje sí. Yo creo que le veo rework, ¿eh? Digo. No sé. Porque si solamente se puede jugar de una única manera para que sea viable. Algo falla. Punto. Algo falla. No sé. Pienso, ¿eh? Opino. Un personaje que tiene escalados híbridos solamente se puede jugar de una manera para que sea viable. Es como... Ok. Un personaje que en inicio era su por. Pues vale. Vale. No digo nada. Ya digo. En fin. Pues eso es todo, queridos y acuntos. Sin más. A la... A disfrutar. Daré a like si te ha gustado el video o suscríbete a mi canal y si quieres puedes compartirlo o simplemente mandarme a cagar.